... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hay un dueño de medios de comunicación comercial que está con un pie en la cárcel y con el otro en la quiebra. Me refiero a Miguel Otero, a Meo, a Bobomán. Este sujeto, hemos hablado mucho en estos días de él por su extraordinaria incompetencia, su extraordinaria torpeza y su extraordinaria soberbia porque, sin lugar a dudas, sus abogados le tuvieron que decir, le tuvieron que asesorar que no fuera un tribunal mercantil a autoinculparse de un hecho que reviste carácter penal como es el enriquecimiento ilícito. Sin duda, sus abogados, no sé quiénes son, o mejor dicho, sé quiénes son, pero no tengo ninguna referencia sobre su habilidad profesional, pero por malos que sean, que no lo sé si son malos, a lo mejor son unas figuras, pero incluso si fueran los más ineptos de los abogados, sin lugar a dudas le habrán dicho y le habrán aconsejado que cerrara el pico. Pero estos bichitos son tan soberbios que no necesitan quien los asesore porque de todas maneras hacen lo que a ellos les parece con los resultados previsibles de aquel que se mete a brujo sin conocer la hierba. Y Miguel Enrique no conoce las hierbas de ningún tipo, ni de la política, ni del periodismo, y mucho menos del derecho penal. Lo que sabe es presumir, creerse un genio, y de verdad que el ego de Miguel Enrique tiene un tamaño inversamente proporcional a su inteligencia. ¿Cuál es la realidad? Bueno, este bichito ya está preparando su fuga a Miami. Estuvo en Miami, regresó este miércoles, y andaba viendo ahí dónde se va a meter porque ya se ha debido dar cuenta del tamaño de su metedura de pata. Ya su expediente, su caso, está en el Ministerio Público, y viene el juicio inevitablemente. Pero es que Bobo Man tiene muchos otros problemas, problemas económicos. Él se metió a comprar acciones, hizo traspasos de esos que llaman ingeniería financiera, vendió acciones, o traspasó acciones, en empresas que no eran de él, por ejemplo, una que estaba a nombre de su hija. Pero la realidad es que Bobo Man y el Nacional le deben a cada santo una vela. A Vanesco le debe nada menos que 150 millones de bolívares. 150 millones de bolívares. 150 mil millones de los viejos bolívares. Es una cifra que realmente a una persona sensata le va a quitar el sueño de tener una deuda de este color. Bueno, y si le quita el sueño al deudor, imagínese cómo estará el acreedor. Porque Vanesco investigó la solvencia del Nacional precisamente en su condición de acreedor, acreedor de una suma milmillonaria, y descubrió que el Nacional está quebrado. Tan quebrado que en diciembre pasado tuvo que pedirle préstamo a otro banco para poder pagar sueldos y las bonificaciones, las utilidades, esas cosas que se acostumbran a pagar en diciembre. Y no tiene para pagar. No tiene para pagar. A lo mejor es eso. No es solamente su mala fe y su falta de bondad lo que le lleva a tener en la miseria a Alfredo Peña y no pagarle los tres millones y medio de dólares que le debe. A lo mejor es que realmente no tiene con qué pagar porque el Nacional bajo las incompetentes manos de Bobo Man está en la quiebra. Imagínense ustedes agarrar ese periódico y quebrarlo. Es que tiene el toque el antimidas. seguramente ustedes se acuerdan no hace demasiado cuando se difundió la grabación el video en el cual Meo martillaba al embajador de los Estados Unidos pidiéndole dinero porque le dice estamos en quiebra estamos al borde del cierre y el embajador le responde obviamente porque sospechaba que lo estaban grabando no nosotros no nos encargamos de eso pero vaya que si se encargan de eso sino que le pregunten por ejemplo a la familia Edwards los dueños del mercurio en Chile que fueron el factor fundamental para el golpe de estado y el asesinato de Salvador Allende y se comprobó hasta la saciedad que siempre actuaron financiados por Estados Unidos el nacional se sostiene exclusivamente por la limosna que le tiran a Bogomán y aún así aún así van a tener que bajar la Santa María seguramente algún acreedor va a tirarles un embargo y no tienen como impedirlo que muchacho tan incompetente por cierto hablando de muchachos incompetentes y desaprensivos verdaderos delincuentes disfrazados de política hay que ver que lástima da ver a un sujeto que aspiró dos veces y aspira una tercera a ser candidato presidencial pensar que un tipejo que dice esto es capaz de querer ser presidente vean y escuchen ayer se mandaron una para hacernos creer que es que ahora si están luchando contra la corrupción son puras apariencias aquí no hay lucha contra la corrupción aquí si le metieran a fondo a la corrupción se quedan sin gobierno se cae el gobierno esa es la realidad pero son apariencias ahí por eso digo aquí hay dos dos visiones una de las que cree en la contraloría la que apela a la contraloría a la buena contraloría es decir no partidista no interesada politizada sino la contraloría la contraloría social fíjense ustedes este muchacho es un reptil realmente es un reptil despreciable dice que es pura apariencia la lucha contra la corrupción debe ser que es pura apariencia que esté preso el jefe del ceñate en la guaira o altos funcionarios de indepavis ya ex altos funcionarios fueron destituidos y encarcelados o el presidente de ferrominera orinoco será que eso es apariencia y hay una revisión profunda porque esto no se termina ahí y la gente olvida que hay muchos otros corruptos tras las rejas lo que ocurre es que los medios de comunicación no hablan de eso porque saben que es una demostración de como el gobierno el de maduro y antes el de chave persiguieron a los delincuentes a los delincuentes que hay infiltrados en el chavismo y que ocupan cargos oficiales a veces de mucha importancia pero ahora ahora como si se ha hecho notoria esa persecución a los ladrones sale este malandro a decir que es pura apariencia ayer dijo que este gobierno era como un cartel y que se estaban peleando entre carteles entre carteles de corruptos bueno yo le preguntaría a este baboso ¿a quién ha puesto preso él de sus ladrones en miranda por ejemplo a quién a qué funcionario de él ha puesto preso a ninguno porque todos le pichan o de dónde creen que saca el dinero capriles de dónde sacó millones de dólares para comprar un apartamento en nueva york ustedes que creen que se lo regaló su ama no este muchacho está crecidito ya es cuarentón aunque no se le conozca novia pero ya es cuarentón ya tendría que bailar solo y vaya que baila con dinero robado por eso le vamos a proponer esta etiqueta para hoy capriles protege a sus corruptos repito capriles protege a sus corruptos porque capriles anda siempre rodeado de ampones dice que él cree en la contraloría bueno ¿qué dijo él cuando la contraloría inhabilitó a su curruña a su curruña asesino Leopoldo López aplaudió la decisión contra este corrupto contra este ladrón contra este ampón si lo vemos para arriba y para abajo con otro delincuente con Mardo Richard Mardo el Mardo traficante implicado en negocios de droga y que me dicen de casos como el de Juan Carlos Caldera o para ir más cerquita del ladrón del papá de Enrique Capriles el señor el señor Capriles el tremendo ladrón que fue grabado pidiendo que le llevaran los donativos en efectivo ¿por qué lo piden efectivo? cualquier persona sensata honorable que no sea un ladrón no quiere dinero en efectivo incluso si ellos viven hablando de que hay mucha inseguridad entonces habiendo inseguridad uno quiere dinero en efectivo no en absoluto uno quiere que le paguen en cheque mejor todavía no depositame transfíreme así hacen las personas honorables cuando le tienen que dar dinero si lo piden en efectivo es porque es un ladrón porque eso es lo que es Capriles y eso es lo que es su apá el chulo del papá es otro ladrón o pregúntense ustedes especialmente los que puedan sentir alguna simpatía por Capriles ¿qué razón puede llevarle a una persona a pedir que le lleven el dinero en efectivo? pregúntenselo a ver si son capaces yo he pensado y no soy capaz de encontrar una respuesta de por qué una persona va a querer que le den el dinero en efectivo cualquier persona con dos dedos de frente cuando le van a llevar dinero especialmente si es un donativo para una campaña pide no depósitamelo en la cuenta de campaña en la que se le informa luego al CNE de esas transacciones es decir que si usted pide efectivo jure que es por algo turbio que es por algo ilícito fíjense ustedes el caso de Richard Mardo que anda pegadito pegadito de Capriles hasta tienen un cierto parentesco por ahí el Mardo traficante está gastando una fortuna diaria en cuñas yo las he visto solamente en Globovisión pero posiblemente estén en otros canales de televisión y está en muchas páginas web especialmente en Noticias 24 que le da mucha tribuna a cambio de esa publicidad ¿de dónde saca el dinero Mardo? estamos hablando de varios millones de bolívares diarios y entonces dice ¿cuál es el delito? el delito no es como dice él regalar tanques de agua a la gente durante la campaña electoral no no es por regalar tanques es por el origen de los fondos para comprar y regalar esos tanques ¿de dónde salía el dinero? bueno si hemos visto los cheques los contratistas de las alcaldías aragüeñas donde gobierna primero justicia donde hay otros ladrones como Mardo esos contratistas le daban cheques gigantescos sin contar las sumas que le dieron en efectivo para que este Mardo traficante hiciera la campaña por cierto cuando decimos que está vinculado al narcotráfico no es sólo por la cara de este muchacho vean que Mardo tiene la misma cara los mismos ojos de Capriles de Leopoldo López y de cualquier persona de estas que tiene costumbre de meterse sustancias non santas cualquier persona sabe cualquier padre con dos dedos de frente y con preocupación si va a llegar a su hijo con los ojos así busca ayuda profesional para curarle la adicción a ese muchacho y además Mardo no es un problema de consumo es un problema que es bueno recordarlo que en Aragua hace unos años no demasiado hubo un curiosísimo ataque a las camionetas blindadas donde él se desplazaba y que en realidad fue un enfrentamiento con la PTJ porque ahí llevaban droga y él pegó la espantada logró escaparse las camionetas lograron escaparse porque eran blindadas y la policía ignoraba este hecho y no llevó un armamento adecuado para detenerlo pero esa es la gente que anda con Capriles y tiene el tupé de un caso de Estado como es la lucha contra la corrupción él lo banaliza y trata de hacer politiquería barata con eso que nos diga Capriles cuál de sus corruptos él ha contribuido a desenmascararlo y a encarcelarlo que diga que ha hecho un cuarto de denuncia sobre alguna irregularidad en los larguísimos años en que está enchufado enchufado no me refiero sino a enchufes públicos alcalde y gobernador donde desfalcó donde robó de una manera grosera incluso torpe porque estos muchachos son malos hasta robando pese a la mucha práctica que tienen pero donde pasan dejan la huella así que insisto Capriles protege a sus corruptos y si no es verdad que nos diga a qué corrupto de él ha perseguido vamos ahora a una pausa enseguida estaremos de regreso si hay algo que caracteriza a los capos escuálidos es la repetición del discurso llevamos 15 años oyéndoles decir las mismas estupideces las mismas bolserías haciendo las mismas promesas lanzando las mismas jactancias presumiendo de la inminencia de convertirse en gobierno porque llevan 15 años engañando a su gente diciendo que ya 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 mismo van a tomar el poder cuántas veces no dijeron que Chávez estaba caído ahora lo dicen con Maduro con el mismo resultado exactamente con el mismo resultado porque son muy ineptos estos bichitos son especialmente incompetentes son políticos de cuarta categoría ladrones de segunda categoría porque ladrones si es verdad lo son y roban mucho especialmente el personaje que vamos a ver ahora que es un choro consumado pero que van dejando el reguero de las pruebas de sus guisos los agarran mintiendo porque a pesar de la práctica son malos hasta para caerle a cobas a la gente y vean ustedes como un político de cuarta William Dávila que fue gobernador de Mérida repite una vez más el mismo embuste y lo repite en el escenario favorito de ellos el imperio véanlo la oposición no es ya una oposición nosotros somos una alternativa de poder somos una opción de poder y como tal la visión que debemos tener es una visión de conjunto es una visión estratégica porque el día de mañana seremos gobierno y eso nosotros tenemos que tenerlo claro desde el punto de vista de la política exterior nosotros tenemos que comportarnos desde ese punto de vista hablar con los gobiernos hablar con los parlamentos y en el caso concreto la visita que aquí se ha efectuado con senadores con diputados con altos representantes del gobierno norteamericano refleja la imagen y el sentimiento que existe de considerar a la oposición ya no simplemente como una oposición sino como una opción de poder que muchacho para embustero parece mentira porque es un muchacho bastante crecidito para decir esas bolserías ellos no se reúnen con gobiernos en Estados Unidos lo recibe funcionarios de cuarta jerarquía en el departamento de estado y se reúnen con parlamentarios del más bajo nivel esos extremistas de derecha que hay en Estados Unidos son los únicos que se reúnen porque ustedes creen que un político serio que un senador más o menos serio de Estados Unidos va a perder su tiempo en reunirse con Sigatoco Dávila ustedes saben lo que hizo ese bolsa se presentó en la asamblea nacional con unas fotos de una plantación de plátanos y dijo que era en el estado Mérida allá por el vigía y estaba esa plantación contaminada con una plaga que se llama Sigatoco Negra afortunadamente hay parlamentarios que si saben que no son bolsas como él que no son embusteros e ignorantes como él que descubrieron de dónde venían las fotos y las fotos no eran de Mérida eran de República Dominicana ¿Quién puede creer en un embustero como William Dávila Barrios que además en Mérida todo el mundo lo conoce por su rapacidad por su sectarismo por las peleas que mantiene con otros grupos políticos escuálidos e incluso con sus compañeros adecos seguramente ustedes recuerdan a Héctor Alonso López que fue un dirigente juvenil y luego un dirigente bastante importante de acción democrática de la corriente perecista Héctor Alonso López era un perecista consumado de los que ustedes saben con Carlos Andrés Pérez se le columpiaba y Héctor Alonso que es también merideño creo que es tejido si no me falla la memoria muy cerca de Mérida capital este sujeto mostrando su calaña su ralea su condición de canalla empezó a regar en un momento en que Héctor Alonso López estaba muy gravemente enfermo porque sí es verdad que estaba enfermo y repito William Davila Barrio regaba le decía a todo el que quería oírlo que es que Héctor Alonso López se estaba muriendo de sida imagínense ustedes que clase de canalla hay que ser para regar que una persona está muriéndose de sida incluso incluso en el caso de que sea cierto de que padece esa enfermedad no era lo que sucedía con Héctor Alonso López pero a ustedes no les parece que hay que ser muy canalla pero muy canalla pero mucho más canalla todavía para decir eso de una persona especialmente de su compañero de partido ambos alecos por cierto que López en el en la asamblea en el palacio federal legislativo tropezó con sigatoco y le reclamó airadamente esos rumores que él había difundido y dijo bueno pues como tengo sida te voy a contagiar y le escupió le escupió en público es como se trata a un canalla imagínense ustedes de verdad que estas cosas hay que reflexionarlas y pensar cual puede ser el nivel moral de una persona que hace eso especialmente que lo hace con su compañero de partido que es entusa y entonces salen a decir que ellos van a ser gobierno que son una alternativa si hay algo que es seguro es que ellos no volverán eso no es una frase hecha eso no es un lema mientras el antichavismo sea personajes como capriles o como sigatoco el chavismo será gobierno si surgiera una oposición distinta a lo mejor son capaces de derrotar al chavismo pero con esos bacalaos con esos batequebrados con esos que acusan de sidoso a un compañero eso no va en pal baile con un canalla que cuando ve que el estado venezolano está haciendo un esfuerzo luchando contra un flagelo como es la corrupción y sale a banalizarlo y a decir que es mentira que es una pelea entre bandas así con esa gente no hay posibilidad de reversión política jamás jamás un canalla como capriles se va a sentar en miraflores como no sea que consiga algún empleo administrativo allá que su apá o su amá se lo compren pero de verdad que está muy mal imagínense ustedes que una gente que aspira a gobernar en nuestro país va a rendir cuentas y a pedirle línea a Estados Unidos con la excusita de que ellos tienen que hacer política exterior no ellos no tienen que hacer ningún tipo de política exterior un gobernador como es el caso de Capriles no debería salir sino muy muy ocasionalmente de su estado y él vive fuera de Venezuela y sobre todo fuera de Miranda y encima que ayer lo comentábamos critica que el presidente que si tiene política exterior que si está obligado a viajar bueno haga giras internacionales por cierto que con resultados extraordinarios y que eso es lo que le molesta a estos canallitas y esta gentusa viven deshaciéndose en elogios hacia Estados Unidos y hablan de la democracia que hay allá ustedes quieren ver cuál es la democracia estadounidense vean y escuchen esta perla el diario británico The Guardian vuelve a causar revuelo el rotativo llegó con nuevas revelaciones sobre el modus operandi de los programas de espionaje de los Estados Unidos sacando a la luz pública dos documentos clasificados como secretos las órdenes proveerían la base legal para las operaciones de recolección de datos de los usuarios de internet a cargo de la agencia nacional de seguridad la NSA ambos papeles llevan una firma la de Eric Holder fiscal general de los Estados Unidos los documentos firmados en 2009 detallan respectivamente como la agencia nacional de seguridad puede espiar a personas no estadounidenses bajo el amparo de la ley de vigilancia de la inteligencia extranjera FISA de igual manera los agentes de inteligencia estarían autorizados a obtener comunicaciones de ciudadanos o residentes permanentes estadounidenses que se comuniquen con un extranjero la NSA debe asegurarse que la localización física del objetivo de espionaje está fuera del territorio estadounidense ustedes me dirán que clase de democracia es esa que espía a las personas honorables del mundo entero a las honorables y a las no tan honorables espía democráticamente a todo el mundo por igual ustedes me dirán con base a que principio democrático ese bastardo de la clase de la casa blanca esa lacra llamada Barack Obama tiene derecho a interceptar las comunicaciones de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo y tiene derecho a ver su correo a escuchar sus llamadas telefónicas a escuchar sus conversaciones privadas a ver que páginas web visita y ya han llegado al extremo de tener esos aviones asesinos esos que llaman drones grabando a las personas en sus actividades normales e incluso en sus actividades más privadas y más íntimas eso es una democracia a mí no me parece a mí eso no me parece una conducta propia de una democracia y el canalla este de la casa blanca está utilizando todo el marco legal que dejó otro asesino otro criminal de guerra Bush en forma corregida y aumentada usa la ley esa que llaman ley patriota imagínense ustedes que clase de canalla puede ser alguien que vincula el patriotismo con la violación de los derechos humanos eso eso lo hace y lo usa Barack Obama yo me imagino cómo se sentirá si es que todavía conserva algún resabio de vergüenza el reyesuelo de Noruega y las lacras que integran el comité nobel de ese país el premio nobel de la paz lo dan en Noruega no lo dan en Suecia como en los restantes premios ustedes imagínense ese reyesuelo adulante chupa a medias arrastrado que le dio el premio nobel de la paz a Barack Obama a ese torturador a ese sujeto sin honor sin palabra que prometió en su primera campaña electoral que llegando a la casa blanca cerraba ese antro de tortura que es Guantánamo bueno ya va a salir de su segundo periodo y ahí está Guantánamo intacto y a lo mejor lo cierran porque ya no tienen necesidad de ello imagínense ustedes que recién esta semana ese bastardo de Barack Obama dio los nombres de las personas que están allí encarceladas que llevan 10 años presos y que sus familias ni siquiera saben que están presos allá esa es la democracia que tanto admira ese canallita que se llama Sigatoco William Davila Barrio y que tanto admira la Malinche la señora esta María Machado o el Capriles o todos 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 los capos opositores que lo que son es unos arrastrados y unos pitiyanquis que vergüenza ajena producen vamos a una pausa y enseguida regresamos los medios internacionales le están dando una extraordinaria cobertura extraordinaria por la intensidad no por la calidad a las rarísimas protestas callejeras que se viven en Brasil protestas que son muy violentas que incluyen destrucción de bienes privados y públicos que incluyen daños graves a las ciudades al desenvolvimiento de la gente a las actividades normales de las personas decentes y nadie nadie absolutamente nadie es capaz de entender cuál es la finalidad de estas violentas manifestaciones es una cosa que nadie es capaz de entenderlo porque inicialmente estas protestas fueron en contra de el aumento de precio del transporte colectivo en Brasil de las tarifas del transporte el gobierno revirtió la medida anuló esa alza de tarifas y el efecto logrado fue inexplicable es decir hay unas protestas contra el aumento de tarifas eliminan el aumento y recrudecen las protestas a mí esas cosas me las tienen que explicar muy despacito porque si no no las entiendo protesto contra las nuevas tarifas echan para atrás esas nuevas tarifas las anulan se regresan a las tarifas anteriores y entonces yo incremento mi protesta eso no tiene lógica y entonces cambian el sentido de esas protestas como ya no pueden hacerlo contra las tarifas entonces protestan contra que Brasil sea sede y realice inversiones para un mundial de fútbol creo que es primera vez en la historia que hay ciudadanos de un país que se molestan porque se celebre un torneo deportivo de esa importancia posiblemente sea la competencia deportiva más importante del mundo incluso más importante que los Juegos Olímpicos y especialmente en un país como Brasil donde el apasionamiento por el fútbol es de tal naturaleza que para quienes no somos brasileños resulta casi imposible de entender porque en Venezuela por ejemplo hay mucho fervor por el béisbol y la gente sigue con pasión incluso el béisbol de grandes ligas no hablemos del béisbol nacional pero eso no es nada comparado con lo que sienten los brasileños por el fútbol y por su fútbol Brasil es un país donde es relativamente normal por lo menos normal en el sentido de que esos hechos se producen que haya personas no una ni dos sino varias personas que se suicidan porque Brasil pierde un partido de fútbol o pierde un campeonato por ejemplo aquel horrendo maracanazo donde hubo docenas de suicidios entonces ustedes entienden que en Brasil haya protestas contra el mundial de fútbol de verdad yo no soy capaz de entenderlo y obviamente no me creo que esas protestas puedan ser espontáneas fíjense ustedes como reporta CNN estas protestas y vean que el reportero seguramente en un alarde de objetividad de sentido profesional y de ética profesional se refiere a la normalidad que hay allá a pesar de las protestas y también es bueno en la medida de lo posible que observen la composición racial de quienes participan en estas protestas véanlo y traten de verlo con el mayor detalle posible bueno en este momento la situación aquí en Río de Janeiro es de la relativa normalidad es decir el comercio está abierto la gente ha ido a trabajar los niños están en la escuela pero que duda cabe que existe una grandísima preocupación sobre la situación que vive el país es decir hay que tener en cuenta que estas manifestaciones se convocan siempre de manera espontánea hay algunas como la de ayer que se convocan con días de antelación pero hay otras que se convocan de una forma muy espontánea a través de las redes sociales y en cuestión de dos o tres o cuatro horas se puede perfectamente montar una gran movilización de un corte parecido al que vimos ayer con lo cual ahora mismo el ciudadano aquí vive esto con muchísima preocupación aquí hay un modelo que se está difundiendo por muchas partes del mundo protestas espontáneas como aquellas que llamaron las revoluciones de colores que Estados Unidos desarrolló en países como Ucrania como Bielorrusia para colocar gobiernos peleles gobiernos pro estadounidenses en Bielorrusia los gringos se pisaron una pero en Ucrania tuvieron un éxito limitado en el tiempo porque luego un gobierno más decente regresó al poder hemos visto lo mismo está sucediendo en eso que llaman la primavera árabe lo vemos en Siria donde ya no estamos hablando de protestas sino de una guerra civil armada donde hay miles de personas provistas del arsenal más moderno incluyendo armas químicas fueron capturados en Turquía unos de esos que llaman rebeldes llevando gasarín y luego dicen que es que es el régimen el que va a usar armas químicas o que ya las ha usado eso es espontáneo ustedes creen que una persona se puede ir durante más de un año a combatir en una guerra civil y quien mantiene a sus familias quien cuida de sus hijos de sus mujeres estamos hablando de un país donde además a diferencia del nuestro la generalidad de las mujeres son amas de casa a tiempo completo no tienen un trabajo productivo en dinero en la calle no perciben un sueldo ¿de qué viven esas familias? eso es espontáneo pero la espontaneidad de esas protestas en el mundo islámico no se la cree ni el abogado de Barack Obama igual que hay que comulgar con ruedas de molino para creer que lo que está ocurriendo en Brasil es espontáneo esto no les quepa duda esto está organizado por Estados Unidos fíjense ustedes que recuerdan mucho a las piltrafas que participan en las actividades desestabilizadoras de los canallitas de las universidades acá son idénticos Brasil es un país cuya composición racial es muy parecida a la nuestra sin embargo en estas protestas el 95% de los que se ven son catires que en Brasil como en Venezuela quiere decir persona con plata no es el brasileño promedio es el brasileño de los sectores más acaudalados manifestaciones espontáneas convocadas por Twitter eso me perdonan pero a mí no me cuadra y creo que nadie que le meta un poquito el cerebro a analizar estas protestas puede creerse que se trate de un fenómeno espontáneo natural simple irritación y ustedes me van a decir ustedes creen que en Venezuela los ricos saldrían a protestar porque aumenta el pasaje del autobús o del metro si los ricos no usan autobús ni metro ni en Venezuela ni en Brasil si los muchachos que uno ve en esas protestas todos tienen carros y seguramente más de uno esos podrían protestar y si acaso por el precio de la gasolina no del transporte colectivo que jamás usan como aquí aquí no me extrañaría que el mantecoso y los que son como él salgan a protestar si aumenta de precio la cocaína pero si aumenta de precio los carritos por puestos y los autobuses a ellos a ellos les da igual exactamente igual si en su vida se han montado en un vehículo de transporte colectivo ¿qué les va a preocupar? ¿y ustedes creen que aquí por ejemplo en Venezuela iba a haber protestas contra la celebración aquí de un campeonato mundial de béisbol? ¿verdad que no? que a nadie se le ocurriría salir a protestar por eso muchísimo menos en Brasil y nosotros vemos sin necesidad de usar una lupa de mucho aumento como la protesta es el objetivo en sí mismo cuando se les quita la causa de la protesta la protesta sigue anulan la medida que originó las protestas pero las protestas siguen y se inventan una excusa una excusa banal una excusa estúpida una excusa increíble estamos viendo protestas organizadas por el gobierno estadounidense que quieren torcerle el brazo a Dilma Rousseff o derrocarla desestabilizarla para colocar allí algún canalla tipo Fernando Enrique Cardoso o Fernando Color de Melo o cualquiera de esos guiñapos que han gobernado en ese país y que por cierto lo llenaron de miseria un país rico de gente muy muy pobre y claro en Brasil como acá nos faltan los canallas que dicen que tener patria es que te alcance el sueldo eso lo dijo un canallita nuestro también al servicio de Estados Unidos hoy lo ratifico tener patria es tener dinero imagínense ustedes la calaña de ese muchacho e imagínense ustedes cual puede ser el origen de esas protestas brasileñas exactamente el mismo que las protestas de los universitarios imagínense ustedes los estudiantes no tienen absolutamente nada que ver con las reivindicaciones salariales de los profesores que no afectan para nada a los estudiantes pero ellos son los que hacen la parte violenta se resuelve el problema del salario universitario con un aumento descomunal que duplica con creces el ingreso de los profesores pero las protestas siguen y que excusa nos va a dar el mantecoso ninguna el mantecoso y el vilca y los otros delincuentes no van a dar explicación ninguna porque el objetivo de las protestas es la protesta en sí misma buscar que haya muertos y ver como desestabilizan a nosotros ya lamentablemente se nos terminó el tiempo así que les deseo que pasen un muy buen fin de semana y nos vemos la semana próxima Música